Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patri y estamos en el capítulo 58 de la serie de los Sims 4 esperando a que Julia dé a luz, pero no, 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 no tiene pinta, ya sigue con su jardín y no hay nada que hacer, ni un nai, ni una molestia, yo no sé cuándo van a hacer la criatura. Es igual que Leon no quiere salir, y he puesto aquí estos dos, claro, es importante para el trabajo, tú para el trabajo necesitas amigos, es verdad, amigos, llamó a su antiguo amigo pero no hubo manera, no, y él pues está bien porque él tiene que aprender, a ver, alcanzar el nivel 4 de dos habilidades, pues la lógica es una buena habilidad, y por aquí jugar 5 partidas de ajedrez, así que, vale, muy bien, y entonces vamos a jugar, pero mira que es pesada, mira que es pesada, ay, sí, vale, pues entonces sí, tiene razón, hacer pedido, comprar libros, a ver qué libros hay, no sé si ya lo he hecho, pero vamos a ver, qué es esto, fantasía, no ficción, poesía, román, televisión, misterio, de habilidad y emocional, no me digas que hay de habilidad, hay de habilidad, y yo pensando que no había libros de habilidad, os lo podéis creer, y mirar dónde están todos, de pillería también, mirar dónde está todo esto, a qué huele, una detallada guía de un maestro de la cocina para crear el plato perfecto y recibir todo tipo de elogios de los críticos culinarios más exigentes, ajá, y yo pensando que no había de esto, la buena docena, trece fabulosas recetas, ay, también de cocina, ejercicio físico, un libro, vale, cómo triunfar entre la gente guapa, una completa guía para organizar tus propios herados y disfrutar de los ajenos, bueno, venga, anda que, cocinería, cocinería, cocina, si es verdad que alguien, es que alguien me dijo, puedes comprar un libro de cocinería, y yo pensé, ¿dónde? Luego me acordé, luego me acordé, ciencia espacial, ay, le vamos a comprar esta frame, uno de ciencia espacial, que es baratito, carisma, vale, le vamos a comprar ese, vale, es que me acordé, emocional, asumir el control, ajá, vale, frases de ligoteo para ligones ineptos, menos comer y más correr, anda, pues este estaría bien que lo leyérais todos, ¿sabes tú? No, venga, no pasa nada, 50 sombras en mis ventanas, fantasía, para niños, oh, esto es para niños, ah, mira, deberes del colegio, hacer deberes es un paso importante para sacar buenas horas, ajá, vale, y esto, ¿cómo abandone a vuestro padre, madre mía?, ¿dónde acaba el paseo, el señor de los perumpios, el arte de los navales, el origen de los unicornios?, este me parece bien, bueno, le doy yo que se haga así, no lo sé, el pequeño tren que no pudo, las aventuras de Rasta Rosas, y chica, este, este suena bien, los viajes del rey mundo, tras el arco iris, cuádruple, por favor, venga ya, así solo, en tu inventario, en este, en este de aquí, vale, entonces, si lo doy así, era niño, así, es que eso lo tenemos que hacer, ¿qué vas a hacer?, ver la ignorrana, vale, no, mujer, juega, juega, porque ya te veo yo que, espera, que lo estoy buscando, eh, espérate, 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 vas a jugar tú sola, me lo has puesto fácil, a ver, ¿dónde está Julia?, dormida, pero tiene que ir al baño con urgencia, pues mira, vete, vete y luego duermes, ya si naces me avisas, ¿vale Julia?, porque no sé yo cuándo esto, ¿dónde va?, mirar, mirar el que, a fin, espera, 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 Leo, Leo, ¿dónde estás?, ¿dónde vas a dormir?, ¿qué pasa por aquí un niño?, ay, que es el león lápida, que es el león lápida, ¿verdad?, que sí?, que es Alejandro, vente para acá, presentación graciosa, necesitas un amigo, tira para acá, tira para acá, es un poco extraño, el niño, hay gafas para los niños, es verdad, déjame verte, a ver, como me acerco que no puedo, a ver, ay, que mono, con las gafitas, ay, que rico, ala, vente para acá, un amigo, vente para acá, es que lo he visto así como de, ¿dónde estás, hombre?, tira para acá, a ese ritmo vas a llegar pronto, no sé, a ver, es lunes, no, 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 no han llegado facturas ni nada, no, es que las estoy temiendo, eh, las estoy temiendo porque no sé cómo las vamos a pagar, venderemos cuadros o algo, ya está, vale, ¿todavía no te has presentado?, igual el chico es el especialito, eh, no lo sé, muy bien, vamos a ver, vas a entusiasmarte por los dientes porque es algo tan normal, llamar cosas feas, proponer actividades y diversidades, eso está bien, eh, hablar de juguetes, dale, dale, eh, vas a, a ver, vamos a ir aquí y las vemos todas, a ver, ¿intereses hablar de animal favorito?, vale, conocer mejor, entonces, marse por nueva serie, más, quejarse de padres, hombre, por ahora, por ahora mismo no te puedes quejar, naciste, todo bien, creciste, todo bien, tuviste una fiesta Halloween, la casa está más grande que nunca, vas a tener un primito, entre comillas, ¿qué más quieres?, jugar a encarnar personajes, eso, eso me gusta como suena, a ver, fin, tú sigues, y tú, ver canal de romance, anda, llama, llama a alguien por teléfono, eh, invitar a venir, eso, porque era amigo tuyo y ya no lo es, así que venga, necesita dos amistades más, que no te vayas a dormir, ay, pedir quedarse, ¿qué hora es?, hacer actividad, eh, tonterías, porque es que es tarde, deberías irte ya, sí, bueno, por eso, por eso lo decía yo, no, deja, 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 déjalo, que se tiene que ir, charlar, pero no se iba, ah, bueno, vale, déjalo, que tiene que irse, que si no, es tarde, y los papás lo riñen, calla, déjalo, ¿cómo estás, mujer? eh, bien, ¿estás bien?, pues a ver lo que toca, vete a hacer footing al límite, y luego sigues, y luego sigues, no es normal, hija, no es normal, esto ya es, ha llegado un punto, y tú también, fin, ir a hacer footing, ir a hacer footing, ir a hacer footing, si nace el bebé, yo os llamo, no os preocupéis, tú, ¿qué es aquí?, ¿qué haces?, cotidiana, vale, sí, pero has llamado a una persona para que venga a hablar contigo, eh, presentación coqueta, sí, está bien, presentación graciosa, pero es que era tu amigo, recuerdo que era tu amigo, o, o casi, ah, fin, muy bien, llevas la guitarra ahí, vas a hacer footing con la guitarra ahí, eh, vale, no debo nada, no debo nada, no debo nada, vale, ¿y cómo tiene eso ya ahí?, ¿qué está?, ah, debe estar subiendo una habilidad, esa mental, será, ¿dónde es?, en el cole, en el cole, aquí, habilidad mental, pues aquí, la de inteligencia, la de inteligencia, en la mesa de ciencias, en el tablero de ajedrez, ah, pues no, entonces, ¿qué será eso?, ah, hoy los deberes escribes, ah, ella no escribía, ahí solo leía, oh, estaría bien que ahí tienes los deberes de diferentes formas, cada día no puede ser igual, ponle más entusiasmo porque tenéis que a sus amigos, o sea, que, cuenta el chiste, hablar con entusiasmo de la pareja, ajá, debatir, presumir de, no, señalar, señalar constelaciones, es hablar de la paz mundial, vale, eh, describir, describir una invasión robótica, por favor, eso sí que lo tenemos que ver, eh, alegra el día, está avergonzado, bueno, chico, ¿qué habrás dicho?, y señalar constelaciones, este, y ese, estos dos nos que hay que ver, estáis ocupados, estáis ocupados, tú estás dormidita, esto sigue siendo eminente, pero no nace, y tú tienes sueño, sí, a ver, venga, hace eso, describir una invasión robótica, a ver, ¿cómo sería?, sí, 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 le pone entusiasmo, eh, claro, ¿qué hay tanta luz?, ¿por qué hay tanta luz?, ¿es loco?, ah, vale, que señalar constelaciones, vale, muy bien, ah, vale, ¿te gusta?, vale, pues elogiar el atuendo, por si acaso, describir una nueva idea, la del día, a ver los juegos, conoces mejor, a ver, peque, no acabas, la verdad es que tarda muchísimo en hacer los deberes, y me resulta un poco, eh, ay, muy bien, pues a la ven a comer algo que le tienes que ir a dormir, pero te vas a dormir, come unos cereales, ven, así con leche calentita para ir a la cama, es perfecto, a ver, ¿dónde vais vosotras?, tú irás a ducharte, espero, ¿y tú?, a jugar, ¿no?, tienes hambre, mujer, déjate de jugar, mira, ¿sabes lo que puedes hacer?, cocinar, eh, vas a servir, espera, espera, preparar, siempre me lío con eso, vas a preparar huevos revueltos, muchos, por que al parecer aquí ahora comemos un montón, y tú, cuando ella haga eso, o sea, cuando lo coja, vas a repararlo, porque si no, nadie lo va a hacer, ¿qué?, ¿cómo vais?, ¿ya sois amigos?, ¿de dónde va?, ¿a dormir?, sí, hombre, claro, vas a cotillear, déjate de dormir, tienes que hacer otras cosas, tienes que hacerte amigo de él, y luego de otro, hablar de técnicos de ejercicio, ¿ya somos amigos?, hombre, si somos amigos ya, no, ya da igual, somos conocidos, ¿es irascible?, es irascible el loco, madre, vale, bueno, eh, nadie, nadie es perfecto, yo no digo nada, eh, sentaros ahí, claro, con un plato de sección, venga, eh, hablar de sueños, vale, hacer una imitación, contar una historia graciosa, no te vayas a la cama, me haces el favor, y vienes aquí, y reparas, hay que mandártelo 50 veces, mujer, ¿qué haces?, charlar con Julia, no, vete a dormir, ¿por qué no vas a dormir?, ¿a dormir?, ya es tarde, y te estás agotado, os he hecho todo muy bien, todo perfecto, y ha sido un día muy productivo, estos reberes, esto no lo hemos hecho para el porta, vamos poquito a poquito, y luego era otra cosa, aquí, una más, bueno, pues venga, poco a poco es un niño, no vamos a hacerse de aquí, tiene que divertirse también, y se ha divertido, que ya sois amigos, eh, proponer, presumir de familia, que no te vayas a dormir, hijo, no seas pesado, presume de familia, nivel 9, alcanzado, por Julia, Julia, tú tienes hambre, mi niña, ah, vas a comerlo, vale, vale, ¿ya está arreglado?, muy bien, va, muy bien, muy bien, tira todo, esto lo guardo yo, no te preocupes, y necesitarías hablar con alguien, eh, eh, vale, tíralo, anda, tíralo, por favor, vas a darte una ducha reflexiva, y te vas a dormir, vale, si lo haces, no, ¿qué? ¿juego? ¿ahora sí? vale, y fin, ¿dónde está? eh, vale, fin, vale, fin, no digo nada, hijo, vete a casa, ¿no? vete a casa, venga, porque me gusta, me sorprende mucho sus decisiones, ¿qué? ¿ya está? ¿te vas? debería irme ya, pero sois amigos, ¿está a dormir? pero sois am... ¿qué? ay, Julia, qué susto, pensé que te ponías de parto, mujer, ay, no, no se pone de parto, va a ser la mujer embarazada eternamente, si patria era eternamente, ella es peor, madre mía, yo ya no sé lo que hacer para que se ponga de parto, no, no, no te vayas a dormir, lo siento, te dije tirar, y no tiraste, no tiras, te lo dije, y no lo has hecho, así que, Julia, estás bien, no, estás bien, es el baño, y ya te vas a dormir, a dormir, chiquitín, dormido, ¿no? a ver, vale, porque ya le quedó ahí la barrita, vale, y papá, dormido, y mamá va a tirar eso, y a dormir, y fin, necesitas un poquito de todo, fin, te estás duchando, me usas, y te vas a dormir, a dormir, juego, ya, ya, sí, se ha puesto de parto, tranquilidad, pasa nada, ya es el segundo, somos expertos, vamos a ver, Julia, vale, no te ha dado tiempo, ir al baño, por lo menos, mujer, quiero saber si Finn, tiene alguna opción, de llevarla, y no hemos hecho esto, Finn, puedes hacerlo, claro, tira para acá, todavía te da tiempo hacerlo, ven acá, que ella está muy tranquila, ¿ves que bien? ella no tiene ningún problema, no, no te vas a dormir, hija, te vas a dar a luz, o sea, que no, que no, que no te vas a dormir, cielo, que tienes que irte a un sitio, más importante, Julia, 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 cielo, que estás de parto, levántate, claro, Julia, claro que sí, tienes que hacer esto, que no lo hemos hecho, mírala, 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 ay, 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 pobrecita, qué cara, ay, ay, pobrecita, ahí la foto, bueno, no pasa nada, Julia, sí, sí, respira un poquito, tú respira, que nos vamos al hospital, qué, no puedes hacerlo, sí, hombre, sí, quién huele mal, él, huele mal, ¿no se ha duchado? Con ese pedazo de barrigón, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja, No, no te has duchado Date una ducha Ah, que tú vas con ella Ah, que sí Ah, vale, pues vete, vete, da igual que vayas mal Da igual, da lo mismo ¿Esta luz? ¿Por qué estarán siempre encendidas? La luz de... De... esta Eh... Luces automáticas Todas las luces Eso, igual, sí, ya sé por qué Porque las puse a encender todas Antes Para mostraros la casa Bueno, antes, el capítulo anterior, no lo cambié A ver, yo ya me pongo aquí en posición Vamos a tener un bebé Qué ilusión Os digo la verdad, me gustaría que fuera más de uno Sí, porque los embarazos son eternos Ay, es una niña Nos ha salido una niña Ay, qué bien, así tenemos la parejita Pero solo es uno, ¿no? A ver A el nacimiento La vida, el universo y todo lo demás Aún por descubrir será un largo camino Ha dado luz a una niña Ay, nombre Bueno, voy a elegir uno de los nombres que están Para... para que votéis, ¿vale? Porque como todavía no tenemos el resultado Luego se lo voy a cambiar Pero ya tiene que ser cuando se llegue a la etapa de niño Antes no se puede, ¿vale? Pero luego ya sí se lo cambio al que salga elegido en la votación Pero ahora tengo que ponerle uno Voy a elegir el que más me gusta ¿Vale? A mí, personalmente Porque tengo que ponerle uno Daniela ¿Vale? Y el apellido le voy a dejar Navarro Porque es el... no sé Bueno Si eso... es que no sé cómo se escribe el de fin ¿Vale? Cuando lo sepa y vaya a cambiar el nombre Pues... Le pongo los dos El del papá y la mamá Pero es que no sé bien cómo se escribe el de fin Cuando lo he anotado Y no lo sé Entonces para ponerlo mal No se lo pongo ahora Pues ya está Pues tenemos una niña Una niña ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? ¡Ay, cochita! ¡Ay, qué blanquita que es! Por favor A ver ¡Ay! ¡Ay, tiene una mariposa! ¡Ay, qué cocada! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué cosa más preciosa! Es que los bebés son divinos De verdad ¿Y solo hemos tenido uno? ¿En serio? Pues os digo que yo prefería tener más Sí, porque es que los embarazos son tan eternos ¿Vale? Que es que tener hijos De verdad Me parece que nos quedamos con dos Porque es que es eterno Esto Espera Porque es que está la gente muy mal Julia, tú La importante eres tú Achuchar ¡Ay, claro! ¿Tú cómo vienes? Es que tú venías fatal Y tú Achuchar ya Pero si va ella No puedes ir los dos Tú date primero una ducha Date una ducha secas ¿Vale? Y luego ya tú achuchas Pero primero dúchate Por favor Eh, tú Baño Corriendo Venga Que luego ahí Tenemos que ir todos a ver al bebé Claro Usar Eh, madre mía Ya está todo estropeado Todo estropeado siempre Yo no lo entiendo Eh, vas a comer ¿Qué es esto? ¿Los huevos revueltos? Vas a cómete unas tortitas Venga Eh, tú Deja eso Eh, también tienes que ir al baño Comer Bueno, pues empieza por aquí A abrir Comer ¿Vale? Luego ya vienes para acá Porque ya habrá salido Fren Entonces Usar Y ya está Luego ya miramos A ver, Julia Julia, Julia No, no, no No podéis hacer Pero ¿Por qué no se duchan? Vamos a ver Fin Tenemos un problema Dúchate 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 Y tú Y yo sé que tienes Bueno, espera Déjala dormir Déjala dormir Es que quiero ver Si es que hay algún problema En la ducha Yo no me he enterado No, entonces Fin ¿Qué problema había? Sí, hay un problema Con la ducha Fin Voy a ducharte Por favor Vale, hay un problema Con la ducha Vente aquí Fin Muy bien Hay un problema Con la ducha ¿Cuál? Oye Mi idea ¿Así? No, pero así no es lógico O sea, no es lógico Poner la ducha así A ver Solo puede ser así o así Si no, la voy a poner En aquella pared Ahí Y ahí Vale, Fin Así tienes que poder Si no, la ducha Tiene un problema Fin 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 Dúchate por favor Que te va a dar algo Ya con tu propio olor Venga ya A ver Ahí puedes ¿Qué tal? No puedo usar la ducha ¿Por qué no puedo usar la ducha? ¿Qué le pasa a la ducha? ¿Mejorar? No, yo no quiero mejorarla Quiero que se duche Simplemente 25 ¿Y si la cambiamos? Ya puestos ¿No? Ay no, aquí no Eh Contanería Una ducha Porque es la más barata ¿Vale? No, bueno Es esta Pero como si lo fuera Ducha la peregrina Mil Dos mil Mil trescientos Siete tres Tres ocho Siete dos Dos Cinco Bueno Pues por esta diferencia Hay algo que es esta Es que son Mil trescientos Nos quedamos con dos mil quinientos Es que temo las facturas No lo digo de verdad Pero ya si vas a comprar una ducha Invierte No compres esta Vale Ya invierte Vale Alecín Dime que la puedes usar Porque me da algo Date una ducha Venga Vale Me da algo Lávate las manos Me va a dar algo ¿Por qué no puedo usar la ducha? Veme lo dices Cin Cin ¿Por qué no puedo usar la ducha? Antes ¿Dónde estaba puesta? Estaba puesta Eh Eh ¿Qué posición en esto? Bueno que más da Tiene que poder usarla el punto O sea es que no hay más Así que lo quiero poner así A ver así Fin Pero fea Pero bueno La cosa es que te puedes duchar Ay Por favor Vale Problema solucionado Ya está No hay ningún problema Ya está Fin ya se puede duchar Sí Vamos a ver Fin tiene un problema ¿No? Porque tampoco ha usado esto Vale Bueno Da igual Vamos a dejar el capítulo Ya tenemos Nuestra chiquitin Y es una niña Sí No me lo puedo creer Tenemos una niña Mira que cosija Mira que cosija Que tiene una mariposa Ay Que preciosa que va a ser Sí Porque mamá y papá son muy lindas Tiene que ser preciosa No hay más Y da igual O sea como sea No pase preciosa Y punto Y Y aquí Aquí como vamos Ah Hambre y vejiga Bueno pero mira Nunca lo he visto dormir Déjame verlo dormir Ay Que rico Mira Mira que cara de santo Oh Vale Bueno Espero que os haya gustado el capítulo Eh Podéis darle a me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Hasta pronto Chau Chau